Bueno, estamos de regreso y me da mucho gusto recibir aquí a Susana Silva. Fíjense que de repente me llegó este libro. Déjenme les cuento que me llegan muchos libros, igual que discos. Entonces, yo sí trato de leerlos todos, aunque a veces no tengo el suficiente tiempo para leerlos. Pero lo empecé a ojear y dije, ay, mira, qué chistoso Café Toscana, ¿de qué tratará? Como me encanta el café, entonces cuando empecé a ver que la mezcla tal con tal y que el expreso se hace de tal mezcla y esto, dije, ah, este libro me va a interesar. Y lo empecé a leer. Porque uno piensa que se trata de café, porque se llama Café Toscana. Pues no, se trata de café y está muy interesante. Entonces agarré el teléfono porque me lo mandó, además con un detallazo, con una bolsita con unos chocolates, que adentro traían una semilla de café y con su tarjetita. Y dije, no le voy a hablar a esta chava, porque en un ratito me acabé el libro. En una noche dije, no, no lo puedo dejar. Susana, muchas gracias por estar aquí. Susana Silva. Gracias a ti. Ella es la autora de este libro que se llama Café Toscana. Por cierto, que se lo quité a Anita porque se lo presté para que lo leyera. Y va a la mitad y me dice, por favor, me lo regresa. Hay que apartarlo ahí con la solapa. Te lo juro que te lo regreso, no nada más porque va a ir Susana Silva y quiero tener el libro en mis manos. Pero este, muy buen libro, Susana. La verdad, me encantó, me sorprendió porque tiene ahí unas vueltas de tuerca muy impresionantes. Así es. Y además, pues ahora ya me da miedo dormirme. No vaya a ser que no despiertes cuando quieres. Que no despierte, ¿verdad? Oye, muy bueno. A ver, dime, ¿en qué te esperaste para hacer Café Toscana? Pues fue realmente una… Porque es tu primer libro, además, ¿verdad? Es el primero. Nunca había escrito nada y… Pero, bueno, nada habías escrito. No, nada. No tengo ningún manuscrito en el cajón. Nada. Qué raro. Realmente. Y de hecho lo escribí muy rápido. De repente tenía esta idea de hacer algo, de conjugar, no sé, fantasía, realidad y creatividad en una sola cosa. Y desde hacía tiempo había querido escribir algo. Pero, pues bueno, un día… No sabías de qué. No sabía de qué. Y obviamente, pues tenía que ser algo que supiera, ¿no? Que conociera bien. Y, pues, se me ocurrió escribir acerca de la vida, de la vida que vemos a nuestro alrededor. Y, pues, en dos meses. En dos meses lo escribí. No me digas. En dos meses y de la nada de nunca haber escrito nada. Así es. Ay, mira. ¿Cómo? ¿Qué tal? Pues muy bien, pero… Ya lo traía yo ahí grabado por ahí. Ah, sí. Me acordé de mi futuro. ¿Te acordaste de tu futuro? Porque aquí hay una abuela que te dice que te acuerdes de tu futuro, ¿verdad? Con el ritual del turco. Sí, con el ritual del turco. ¿Te gusta el café? Me encanta. Ah, entonces, por eso. ¿Y por eso le pusiste café toscana? Sí. Sí, es… Bueno, también allí se establece, como en la primera parte del libro, un proyecto de iniciar una cafetería. Entonces, realmente fue un proyecto que yo tuve hace tiempo, ¿eh? Yo quería iniciarla. Empecé a documentarme de las máquinas, del tipo de café, de las especificaciones que debía tener una máquina para cierta cantidad de tazas en una cafetería, todo esto, ¿no? Claro. Y pues de allí de repente empezó a desprenderse la idea hacia otro lugar y no sé ni cómo llegué hasta el final, pero me fue llevando de la mano la historia. Sí, porque imagínate, yo digo, bueno, si yo quise describir de algo y nunca he escrito nada, ¿qué trabajo? O sea, ¿de qué escribo o cómo empiezo, no? Pues de repente se me ocurrió escribir iniciando esto, ¿no? Habla también un poquito. Yo creo que… yo digo que la crisis de los 40 me llevó a los 39 y son muchos los confrontamientos que hace uno en ese momento en la vida, ¿no? Empiezas a cuestionarte cuáles cosas dejaste atrás, cuáles cosas te hubiera gustado hacer. No solo las mujeres, yo creo que los hombres también. Originalmente yo pensé que este libro solamente le iba a llegar a las mujeres, pero me da mucho gusto que de repente toque un poquito el lado sensible de los hombres. Sí. De eso, ¿no? De qué se quedó atrás, qué me hubiera gustado hacer que no lleve a cabo. Y empecé por ese sueño, ¿no? De la cafetería que, pues bueno, se convirtió en novela. Ándale. ¿No hiciste nunca la cafetería? No. Es que hay que invertirle mucho, pero… Mucho dinero, claro. Todavía puede ser algún día. Oye, pero me dices que tú no estabas haciendo nada, realmente estabas en tu casa cuidando a tus niñitos. Básicamente, sí. ¿Y luego? Dejé mi carrera hace años. Siempre… ¿Qué estudiaste? Bueno, me mantuve activa. Soy contadora, contador público. Y, pues bueno, en lo que me mantuve activa son haciendo traducciones. Pero, pues ahorita lo de escribir se convirtió una… pues un nuevo mundo de posibilidades para mí, ¿no? Ya estoy escribiendo la segunda… Ah, sí. La segunda novela también. ¿De qué tratará? Pues no es de lo mismo. Digamos que si aquí el elemento es el café, en la segunda el elemento es el agua. Ah. Ok. ¿Y para cuándo estará? Bueno, la has escribido muy rápido, dos meses. Ojalá, ¿no? Ojalá que pudiera. Ahorita yo creo que me he enfocado más a hacer la promoción del libro. Soy autora independiente y, pues bueno, todo el esfuerzo de lo que estás viendo aquí delante de ti, el haberte traído el libro, lo hice yo, ¿no? Sigo haciéndolo yo. Sí, el detalle de la bolsita de chocolates con la semilla de café y todo. Ese fue un detallazo porque venía pegadito aquí al libro y dije, ay, me los comeré, no me los comeré. Claro. Y entonces, no, ya cuando empecé a ojear el libro dije, ah, caray. Este me tengo que sentar a leerlo. Y sí, muy bueno, la verdad. Muy, este, muy sorprendente. Tiene aquí dos o tres vueltas de tuerca que… ¿Nos podrás contar un poquito de la historia? Sí, sí. Y sí.